El viernes se celebra la Noche Europea de los Investigadores y aquí en Burgos será en el CENIE, pero ojo que también en la Merindad de Río Vierna. Y para hablar de ello saludamos ya a Davinia Moreno, investigadora del CENIE. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Francisco Gutiérrez de la Asociación Cotorro Blanco de Villanueva de Río Vierna. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Menuda diferencia, porque la última vez que nos vimos el ambiente era como distinto. Bueno, sí, estuvimos en las fiestas de Burgos con los dulzaineros, con los amigos de la dulzaina y puedes vernos también en Villanueva, porque allí vamos a tocar el grupo que suene esa gaita, animando un poco toda esta noche de los investigadores que vamos a hacer en Villanueva de Río Vierna. ¿Es la primera vez que la Noche de los Investigadores hace este desdoble, por un lado en el CENIE y por otro lado en otro punto que no es la capital? Efectivamente, es la primera vez que se va a celebrar aquí en Burgos de forma doble, pero no solamente en Burgos, sino yo me atrevería a decir que en todo el país. Es la primera vez que la Noche Europea de los Investigadores se traslada a un entorno rural. ¿Y por qué esta decisión? De hacer ese, de trasladarlo también. Bueno, en primer lugar porque forma parte de los objetivos del CENIE en su labor de trasladar la ciencia fuera de las ciudades, de acercar la ciencia a los pueblos, a la gente rural, para que también ellos tengan oportunidad de acercarse a todo lo que hacemos los científicos en el CENIE. Y también un poco por mi vinculación con el pueblo, porque yo vivo en él. Entonces, ¿qué mejor lugar para hacerlo que el pueblo en el que vivo? Bueno, la Noche Europea de los Investigadores, que se celebra en 400 ciudades de Europa. Por supuesto, Burgos no podía faltar. ¿En qué edición estamos ya? Pues estamos en la edición 13. En el CENIE se lleva celebrando desde el año 2010. Y en los primeros años solamente se celebraba en el CENIE. Luego ya se unió en la Universidad de Burgos, con la que se celebra de forma colaborativa entre las dos entidades, desde hace, creo, si no recuerdo mal, tres años ya. Bueno, el objetivo, por supuesto, divulgar la ciencia. ¿Con qué obstáculos os seguís encontrando a día de hoy los investigadores para acercar, como decimos, la ciencia al ciudadano de a pie? Pues el principal obstáculo, generalmente, es el lenguaje. Porque no todos los científicos saben o sabemos traducir nuestro lenguaje al lenguaje que la gente de a pie entiende. Entonces, muchas veces el ciudadano piensa que la ciencia es complicada, que la ciencia no la van a entender porque ellos no saben, porque no han estudiado. Claro, da como un reparo, impresiona un poco. Sí, entonces, bueno, este tipo de eventos se celebran precisamente para eso, para que el ciudadano entienda que la ciencia no es tan complicada y que si te la explican bien, todo el mundo pueda entenderla, que nosotros somos ciudadanos que la entendemos porque nos dedicamos a ella, pero antes de empezar a estudiar tampoco sabíamos nada. Entonces, si alguien te explica las cosas, siempre las vas a poder entender. Y para ello, esta noche europea, los investigadores, ¿qué habéis preparado para celebrarlo? Bueno, pues un poco, como decía Davinia, su vinculación con Villanueva-Riubierna, porque viven allí, se ha creado una sinergia entre la asociación Cotorro Blanco, porque es una asociación que culturalmente funciona bien, hace cosas, entonces hemos preparado un programa para que sea atractivo, no solo para la gente del pueblo, sino para gente de Burgos o de cualquier sitio que quiera visitarnos. Entonces, está durante toda la tarde, desde las siete y media de la tarde, hay una ponencia científica. A las siete. A las siete. A las siete, ¿qué cabeza tienes? Yo tampoco me acordaría, Rafael. A mí se me bailan las horas. Y entonces, claro, la ponencia científica, uniendo lo científico con lo del pueblo, con lo popular, después de esa ponencia hay una ponencia también sobre tradiciones y folclore, en la que va a participar la asociación con las alforjas al hombro, Alba Chicote, junto con Ana Flores, creo, también van a participar haciendo un poco esa introducción al folclore burgalés, para que la gente lo entienda, y luego va a haber una inauguración de una exposición de fotografías, fotografías que hablan de la tradición, mientras se anima un poco con las dulzainas, como decíamos, y vamos a terminar enseñando la Iglesia del Pueblo, que es nuestra joya, que es un bien de interés cultural desde el año 94, con una visita guiada que va a hacer el profesor, el catedrático José Mate Sanz, y el secretillo de la noche de los investigadores, que es terminar con el canto de las ánimas de Villanueva, de Riuvierna, que es algo... ¡Qué bonito! ¡Vaya cierre! Sí, que ponemos como algo único, no porque no se haga algo similar en otros sitios, sino que nosotros lo hacemos de una forma diferente, y entonces hemos convocado a la gente para que ese acto que se hace en la noche de todos los santos, y que consiste en ir a rezar por las casas del pueblo y en el cementerio, lo vamos a recrear para que todo el mundo lo conozca, y creo que Davinia, como habitante del pueblo, lo ha oído alguna vez, me imagino que la primera vez que lo escuchaste te chocaría, de qué hacen estos tíos cantando por la noche y con las campanas, están yendo a muerto, a difunto, y eso es lo que queremos enseñar, para que quede constante, y vamos a hacer una presentación muy bonita de eso. Y luego, para terminar, al día siguiente, hemos organizado una salida de campo para mostrar los hallazgos arqueológicos que tenemos en el pueblo, en la Merindad de Riuvierna, entonces vamos a visitar el Centro Arqueológico de Riuvierna, la Ermita de Montes Claros, y la Necrópolis de la Polera, gracias a la ayuda también de la empresa ADES Arqueología, que Óscar va, bueno, él es el que está trabajando en las excavaciones de la Ermita de Montes Claros, y es el que nos va a explicar todos los hallazgos que han hecho ahí este verano, y la historia de la Necrópolis. Claro, o sea, que con hacer este desdoble a la Merindad, de alguna manera, como que se estira esa noche europea de los investigadores, porque también llega el sábado. Eso es, eso es una novedad también, en el CENIE solo se hace el viernes. Claro, y en el CENIE, ¿qué actividades están programadas? Pues en el CENIE hay, pues como siempre, hay un bloque de conferencias, que la primera, pues la va a hacer el profesor José María Bermúdez de Castro, codirector de los yacimientos, y muy conocido aquí en Burgos, codirector de los yacimientos de Atapuerca, pero luego va a haber, aparte de una serie de conferencias, pues talleres, por ejemplo, hay un taller de avalorios prehistóricos, un concurso de dibujo para los niños, y por supuesto, la visita del ratoncito Pérez, que nunca nos falla, y viene todos los años, el último viernes de septiembre. Y además va a haber una visita guiada también a los laboratorios de luminiscencia, que es un método de datación, que, bueno, pues tiene la particularidad de que el laboratorio está a oscuras, se trabaja con luz roja, y no es un laboratorio al que se pueda acceder fácilmente, por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que no pierdan esa oportunidad. Pues nada, desde 8Magazine hacemos esa invitación a todos, la noche europea de los investigadores, el viernes, pero ojo, que también el sábado en Merindad les esperamos, ¿no, Francisco? Sí, sí, pues es un programa con contenido, o sea, no es que se saque a los pueblos el programa, sino que es que en los pueblos hay contenido científico para mostrar, y es lo que queremos acercarlo. Exactamente, que si acercamos por el medio rural en la provincia, esto es una clara acuesta por ello. Sí, es una primera vez. Y esperamos poder continuar todos los años, porque hay muchísimo, como dice Paco, hay muchísimo material para poder organizar una y otra noche todos los años. También, y a Francisco, un placer que hayas estado en 8Magazine, y nos vemos en la noche europea de los investigadores. Gracias. Muy bien, gracias.